La primera afirmación es que Colombia, al igual que en otros países de América Latina, pues está participando como tenemos de esta oleada de ascenso de la movilización social, de la acción colectiva que atraviesa el continente, tanto en las luchas comunes como algunas que le son singulares. Entonces, entre las luchas comunes, al igual que en Chile, por ejemplo, ha sido muy fuerte de 2009 para acá, la movilización universitaria estudiantil contra una serie de reformas que los gobiernos recientes han querido imponer y que a través de la movilización, especialmente una muy fuerte que hubo en el 2011, pues se ha logrado detener y ha generado la posibilidad como de reactivar los procesos de organización y movilización universitaria y algunas de las dinámicas que hay, de las tantas, ha sido los universitarios de nuevo acercándose a procesos locales, territoriales, comunitarios muy fuertes, o sea, uno de los movimientos que se llama identidad estudiantil. Y igualmente, pues los maestros también en sus movilizaciones, especialmente gremiales, pero hay un sector de una zona del país en particular, del Cauca, que es Aso Inca, Asociación de Educadores del Cauca, que han retomado como una dinámica que había vivido el movimiento de los profesores en los años 80, que es la de un movimiento pedagógico, un trabajo más fuerte de los educadores, no solamente en el contexto de las aulas y de las instituciones educativas, sino a nivel local, comunitaria, y han agarrado la bandera de la educación popular como un referente. Esta experiencia es muy interesante porque han generado también todas unas experiencias de economía popular, como lo llaman ellos, y entonces, por ejemplo, el sindicato tiene supermercados, varias actividades económicas, desde las cuales, pues, solamente se fortalecen como organización, sino que apoyan otros procesos de movilización. El Cauca, pues, es una de las áreas de las zonas más conflictivas. Y también otra de la movilización fuerte que se ha dado en los últimos años ha estado ligada a la lucha contra el extractivismo y los grandes proyectos mineros. Entonces, también eso ha generado movilizaciones. Hay dos como emblemáticas de las muchas, una que es en la protección de un páramo en Santurbán, en Ecuador, Colombia y Venezuela, existe una particularidad, que son los páramos, que es donde nacen los ríos, que no alcanzan a ser nevados, pero son como unas grandes esponjas de agua donde nacen la mayor parte de los ríos. Y entonces, el gobierno actual, igual que el anterior, pues, en una política de apertura neoliberal, pues, había concedido a varias empresas mineras la explotación del páramo. Bueno, normativamente hay unos límites, precisamente, hasta donde se puede explorar, o cosa que no habían respetado, pues, las mineras, y entonces ha generado una movilización que lleva ya varios años. Igualmente, otra muy importante es la movilización y un movimiento que se ha generado en contra de la construcción de un gran embalse, una represa que se llama el Quimbo. Y entonces, allí, pues, yo destaco esto también, es porque, en buena medida, el líder, el quien ha liderado eso, Miller Duzán, es una persona que viene del campo de la educación popular, un profesor universitario, también hay, como decir, muy parecido a nosotros, ligado. Y entonces, claro, en Colombia siempre cualquier fenómeno de movilización se suma a las amenazas, a los atentados. Entonces, este amigo, pues, ha estado mil. Pero, obviamente, claro, hay otros dos elementos claves en Colombia, ya con cierta singularidad, de pronto similar a Bolivia o Ecuador, y es el movimiento indígena, en particular en el Cauca, es un movimiento muy organizado, desde los años 70, controlan ellos amplios territorios, ellos tienen unos procesos de educación propia, de economía propia, muy, muy interesantes. Entonces, ellos, en coyunturas, precisamente como la actual, tienen la capacidad de movilizar 20 mil, 30 mil personas hacia Bogotá, como lo están haciendo en este momento. Y también un movimiento que había estado como, en buena medida, en suspenso, el movimiento campesino, también se reactivó hace unos cinco años, es decir, en cuanto a movilización, entonces hubo un famoso paro campesino, en el que, en torno al cual se configuraron dos grandes instancias organizativas, unas que llaman dignidades campesinas, porque hay la dignidad papera, la dignidad arrocera, la dignidad… y la cumbre agraria. La cumbre agraria agrupa, especialmente pequeños productores afroindígenas y campesinos, especialmente en las zonas de conflicto. Entonces, han logrado sentar al gobierno a una mesa, los de cumbre agraria, y por lo menos comprometerse en un proceso de negociación fuerte, desde el punto de vista gubernamental, pues había habido como cierto desprecio aún a este movimiento campesino. Pero obviamente lo que está marcando la coyuntura actual, y es a lo que voy a dedicar los cinco minutos siguientes, es la coyuntura articulada al proceso de negociación entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. Ustedes saben, Colombia lleva un poco más de medio siglo en un conflicto social armado, que en buena medida también recogía otra dinámica conflictiva que venía desde los años 40, que es lo que en Colombia llamamos con mayúscula la violencia, que había sido una violencia bipartidista, pero que muy pronto adquirió caracteres sociales, y precisamente el origen de las FARC está ligado a eso, que unas guerrillas campesinas, gaitanistas, empiezan a sufrir una persecución, decimos gaitanistas porque hubo un líder llamado Jorge Léser Gaitán, fue un líder populista que generó una gran simpatía y movilización, y en una coyuntura previa a unas elecciones en las que era seguro ganador, pues es asesinado, y de ahí se recrudece toda la violencia contra los gaitanistas, y algunos de estos guerrilleros gaitanistas, pues son los que van a… algunos de los campesinos gaitanistas les toca subirse a las montañas, como dicen ellos, y va a ser como el germen de lo que posteriormente en los años 60 son las FARC, y de esos años 60 para acá, pues se ha complejizado el conflicto. ¿En qué medida? En que inicialmente las FARC, igual que él era unas guerrillas, con una amplia base campesina en los territorios locales donde estaban, y pues con un proyecto, por decir, más de resistencia, años 80 para acá, pues crecen cuantitativamente, amplían su dominio territorial, en los años 80 hay un primer intento de negociación con un gobierno de Belisario Betancur, que permite un paso de las FARC a la política, creando un movimiento que se llamó la Unión Patriótica, esa experiencia pues va a ser como abortada violentamente, en el periodo de esa acción política de la Unión Patriótica, pues viene todo un periodo de represión estatal, y del surgimiento y crecimiento del paramilitarismo, y en un lapso de 6, 8 años son asesinados más de 2 mil de los dirigentes de Unión Patriótica, pues que hacen obviamente que él se recrudece. Las FARC también a finales del siglo XX, en una de sus conferencias, hacen una lectura creyendo que ya estábamos en vísperas de un contexto insurreccional, y entonces deciden aumentar su presencia, en este momento las FARC tiene 64 ofrentes, y también ya en algunos contextos ya no tanto la presencia apoyada en bases sociales, sino básicamente presencia militar así de ocupación, pues que también genera tensiones, ánimas versiones en muchas regiones, en algún momento algún liderazgo de las FARC decide que la guerra debe llegar también a las ciudades, y entonces la cosa se complica, el paramilitarismo generalmente no se enfrentaba con las guerrillas, sino básicamente asesinaba a líderes sociales. Entonces llega un momento, de todos modos, claro, en el gobierno anterior de Uribe, pues básicamente su bandera fue exterminio a la guerrilla y prometió eso, y allí podríamos decir se confirma algo que ya los analistas políticos y pues algunos sectores mismos al interior de los actores políticos habían pues llegado sensatamente a esa conclusión, y es que ni la guerrilla tenía la capacidad militar de llegar al poder por esta vía, es decir, en buena medida también había venido erosionándose su legitimidad en algunas regiones, y además pues por la misma acción de los medios de comunicación, y dos, tampoco el gobierno estaba en capacidad de vencer militarmente a las guerrillas, seguramente sí, porque había venido en los últimos años como un cambio de equilibrio estratégico, pues con el uso ya de las nuevas tecnologías, especialmente de la aviación, los grandes golpes que recibió las FARC en los años recientes, fue básicamente bombardeos en estas zonas, pues que se llevaban también a población civil y todo, pero para, desde la lógica militar del gobierno, pues varios de los miembros del secretariado, que es la instancia máxima, pues murieron en esas confrontaciones. Entonces eso lleva a que se retome, son procesos largos que vienen del proceso de negociación, y después de cuatro años y más de reuniones de negociación entre las FARC y el gobierno, llegan a unos acuerdos, unos puntos que ustedes ya lo saben por prensa, pues más o menos que procuran ser blindados a nivel internacional, con respaldo de la ONU, acá seguramente Tomás se referirá también un poco a la política norteamericana, es decir, en el contexto del gobierno de Obama, pues también allí hay como un respaldo a esa decisión del gobierno, que podríamos decir es el gobierno actual de Santos, representa a un sector de una burguesía menos cavernaria que la que estaba gobernando hasta el momento, y eso fue básicamente en un proyecto modernizador, capitalista, neoliberal también, pero donde creen ellos que la paz puede ser mejor negocio que la guerra, los otros creen que la guerra puede ser mejor negocio que la paz, y ahí están como las tensiones entre algo que va a provocar lo que queremos llegar, la movilización reciente, y es que sin que hubiera una necesidad jurídica, Santos quiso llevar a una consulta popular, a un plebiscito, los acuerdos a los que se habían llegado. La Corte Constitucional, que es la instancia máxima que decide sobre eso, autorizó, vio que podía hacerse como plebiscito, que básicamente, ustedes saben, el plebiscito históricamente está ligado a la figura del Ejecutivo, del Presidente, entonces básicamente era como que lo que el pueblo, entre comillas, decidiera, pues obligaba al gobierno. Los partidarios del sí al acuerdo, pues es una amplia y diversa población, entonces hay una unidad de partidos políticos tradicionales con el gobierno que estaban por el sí, y la izquierda, tanto la izquierda política como la izquierda social, y la izquierda que podía tener alguna cercanía, alguna simpatía con los procesos de las FARC, estábamos con el sí también, y pues diferentes sectores ya de la población también. Y con el no, pues estaba el uribismo, que es como llamamos pues a todo el movimiento que se ha generado en torno, que aunque hay un partido que se llama Frente Democrático, pues del expresidente Uribe, y todos los sectores más conservadores y de ultraderecha, pero a su vez se sumaron las iglesias cristianas, de estas neopentecostalismo, y entonces ya lo que vino como proceso, que ustedes saben es que todo el mundo, incluidos los del no, estaban convencidos que iba a ganar el sí. Y sorpresivamente ya en las elecciones, pues el sí, el no gana por el 50.24 y el no por el 49. Una diferencia de un poco menos de 50 mil votos, que deja el proceso en una situación inédita, inesperada y a su vez complicada, porque como lo que estaba por ahora, que si él no ganaba, pues no seguía. Entonces, uno, el sector del no, no ha mostrado con claridad sus propuestas propiamente, porque era una campaña más, como se reconoció posteriormente, por el propio director de la campaña, pues volcada a lo emocional, a despertar odios. Hubo todo un, él muy horondo en una entrevista de prensa, pues declara orgullosamente que todas las estrategias que habían utilizado, y pues entonces es un factor ahí complicado, porque ellos explícitamente dicen eso, pues buscaron sectores de población específico que podían tener algún temor de perder algo, y entonces en eso se basó la campaña. Entonces, a la gente más pobre que recibió estos subsidios sociales, les dijeron, si gana el sí, les van a quitar ese dinero, porque se lo van a dar a los guerrilleros. A los mayores jubilados, son vísperas de jubilación, si gana el sí, les van a quitar el 25% porque va para la guerrilla. Entonces, se generó, hay una dinámica silenciosa, que es la que va a llegar a que el triunfe no. Pero lo más interesante es lo que pasa a partir de ese día. Esa misma noche que se saben los resultados, pues hay como una depresión colectiva, aparentemente sí, o sea, todo el mundo está en vía, reo, para el día siguiente, interesante, en la Universidad de Andrés de Trabajo, que tiene cierta dinámica movimentista, entre comillas, sí, espontáneamente, unos chicos hacen asamblea, incluso nos invitan a profesores y autoridades, y de ahí, a partir de, como de una reunión muy corta, se decide, decidimos marchar hacia la plaza de Bolívar, no, éramos muchos, como un poco más de 200 personas, pero entonces, como toda la sensibilidad de los medios estaba ligada a esta coyuntura, pues va a ser visibilizada en las noticias, en la prensa, y a partir de ahí, entonces los chicos convocan a que las universidades, los estudiantes universitarios, se sumen a una movilización para el día miércoles siguiente a… y de ahí entonces empieza a pasar un fenómeno muy, muy interesante, y es que en diferentes lugares del país, en ciudades capitales, se empiezan a convocar a movilizaciones simultáneas, y ese miércoles, esa que se llamó, era una movilización que se llamó movilización del sentido, del silencio, que hacía eco precisamente a una gran movilización que había hecho, el nombrado Gaitán, hacía 60 años, que fue una marcha de las antorchas, entonces convocaban a que la gente llevara las antorchas, y también para alegría y sorpresa de todos, fue una movilización multitudinaria, tal vez no, hacía años que no se lograba tal movilización, entre unas 90 mil personas en Bogotá y en otros lugares. Y también desde el día anterior, martes, en un lugar de la ciudad, se empiezan a formar asambleas públicas, pues ya no solamente como movilización, sino como espacio de conversación, en torno a la necesidad de sostener el acuerdo. Y entonces podríamos decir lo que ha sido de estas semanas largas, que va desde el triunfo del no, pues lo que ha caracterizado este momento, más que esta cultura, ha sido una movilización de diferentes sectores, más o menos cada dos días ha habido, en lo que llamamos de esta semana larga, han habido tres grandes movilizaciones, entonces de las que le hablaba, luego esta semana siguiente hubo una marcha de víctimas, de víctimas de la violencia, pues reclamando que el acuerdo se haga cumplir. Y el viernes, el jueves, para el día de ayer, también había una movilización muy grande, en la que vinieron de diferentes lugares del país, indígenas, unos 30 mil indígenas y campesinos, y la gente de las ciudades, pues generó también una movilización para recibirlos. Entonces podríamos decir, ha estado en esta semana y media, pues el país en buena medida en movilización. Claro, obviamente como ustedes lo saben, en estas luchas y momentos sociales, no son del 100% de la población, pero sí ha garantizado como un nuevo actor que no se había civilizado, y es, podemos decir, los movimientos, las organizaciones sociales, tanto las que ya preexistían de víctimas y de un movimiento que ha existido por la paz, como más amplia y ciudadana. Entonces eso es como los rasgos claves de la coyuntura actual, ya luego en la conversación contamos. Entonces ya desde una perspectiva, pues nosotros de educadores populares, de investigadores críticos, pues creemos que hay un poder, una potencialidad muy grande en lo que se está dando, no solamente para modificar, presionar el tema en cuestión, sino que pueda de allí potenciarse otras dinámicas ya de más largo aliento. Gracias. Gracias.